Reciben un cordial saludo y sean bienvenidos a una nueva entrega de 5 minutos. Tenemos a la ganadora en la fase de octavo de final, su nombre es Bárbara Saltarén, que se lleva la camisa de su equipo favorito. Al final del programa te enterarás de cómo pueden llevarse a la tuya. La fase de octavos de final comenzó con un muy buen partido entre los equipos de Brasil y Chile. A mi parecer, uno de mis juegos favoritos de la fase de octavo de final, donde encontramos a dos muy buenos equipos, disfrutando un partido bastante parejo, ambos tratando de proponer, en los 90 minutos nos dejaron un empate a un gol y se tuvo que decidir al ganador en la tanda de final. Sí, Carlos, de verdad un equipo chileno que dio todo en la cancha, un equipo de Brasil que resistió los embates de los australes durante 120 minutos y se tuvo que decidir a la suerte de los penales. Sin embargo, creo que a Brasil será muy difícil, jugando el fútbol que estás jugando, poder llegar a la final. Se quedaron a dos postes del milagro de los chilenos, por primera vez en la historia de Chile en el Mundial, dejar afuera al equipo brasileño. Continuamos con el encuentro que sucedió entre la selección colombiana y la uruguaya, que como habíamos dicho antes, por fin la pegamos, Colombia ganó. Fue un encuentro de todos los que hubo en octavo, el más fácil. De verdad la selección colombiana se vio cómoda, una selección muy rápida, que saben a lo que juegan. James Rodríguez, como habíamos mencionado en el programa anterior, estuvo espectacular, de hecho fue uno de los mejores goles de todo el torneo, y me parece que va a ser un gran partido entre colombianos y brasileños para este puerto final. En el suma de todo lo que pudimos ver en octavo al final, la verdad es que el fútbol más vistoso y mejor elaborado fue el que nos ha dado Colombia. James con un golazo, que para mí también coincido contigo, va a ser el golazo del Mundial. Y la verdad que no tuvo dificultades ante Uruguay, una uruguay disminuida por lo que ya habíamos hablado de Luis Suárez, se notó, era lo que se esperaba, entonces bueno, Colombia va a estar enfrentando al local Brasil en el encuentro de los cuartos de final, vamos a ver qué nos depara, pero estoy muy seguro que va a ser un gran partido. Para continuar, tendríamos que hablar entonces del partido entre Holanda y México, un partido muy superior también, donde no se llegó a la prórroga, sin embargo, el partido finalizó en los últimos minutos, con un penal que para muchos habrá sido cierto o no, Robben, el mejor de la cancha sin duda, por parte de México me parece que jugaron un juego muy arriesgado, jugaron bien hasta que hicieron el gol, después, bueno, caminaron por la cornisa de querer ganar por la mínima y se terminaron cayendo, Carlos. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, yo creo que México propuso un muy buen partido, anuló a Holanda y a los factores más peligrosos que tiene Holanda, como es Robben, Van Bersie, Schneider, sin embargo, creo que se equivocan al marcar su primer gol, ellos se adelantan por 1-0, minuto 58 me parece, y a partir de ahí el mismo director técnico reflaza a Giovanni Dos Santos, uno de sus delanteros, por meter un medio campista de conducción, el equipo se mete atrás a mantenerse 1-0, quedando 30 minutos con un equipo con figuras como las que tiene Holanda, con figuras que como cualquier jugada individual se puede liquidar, y bueno, eso fue lo que pasó, más allá del penalti, que en verdad es dudoso, creo que si hubiésemos llegado a nuestro tiempo, México simplemente no hubiese podido aguantar. Continuamos con el partido de Costa Rica y Grecia, que bueno, los ticos siguen dando de qué hablar, pudieron ganar, fue un partido bastante duro que se fue a la tanda de penales, pero al final los de Jorge Luis Pinto se llegaron a la victoria. Sí, a mi parecer es un partido donde ninguno de los dos equipos propuso demasiado, a pesar de que los 90 minutos terminaron con un empate a uno, agónico gol de Grecia en el 90, sin embargo me parece que el Costa Rica que vimos acá, no fue el mismo que vimos en la fase de grupo, creo que también mérito de Grecia, que al no salir a buscar el partido, Costa Rica no supo qué hacer, entonces no pudo usar su velocidad en la contra, sin embargo, bueno, se decide esto en la tanda de penales, y con cinco penales excelentemente ejecutados, costa de que estén en la cuarta final. Otro partido que estuvo muy interesante, fue el encuentro entre Francia y Nigeria, como ya lo habíamos mencionado antes, iba a ser un partido bastante parejo, y así fue, me parece que el equipo francés sigue estando muy sólido, se vio muy bien, ataques, igual en defensa, los nigerianos produjeron también, tuvieron varias ocasiones, sin embargo la suerte lo decidió al final para los franceses, y me parece que hay que destacar la actuación de Yemaya. Sí, sin duda, en llamar a un gran portero de Nigeria, y fue el que ayudó a mantener ese suspenso hasta el último minuto en ese juego. De verdad que los dos equipos africanos que pudimos ver en la fase octava de final, dieron muy buenos partidos, el otro equipo africano, me refiero a Algeria, que jugó en horas de la tarde ese mismo día, contra el equipo de Alemania, un equipo de Alemania que muchos pensábamos que podía pasarle por encima, sin embargo Algeria no solo dio un muy buen juego, y dio pelea, sino que propuso, le propuso al equipo alemán, de tú a tú, tuvo ocasiones, de gol muy claro, tuvo para ganarlo, sin embargo, bueno, se fueron a tiempo extra con un empate a cero, y ya ahí las piernas creo que no daban mucho, y fue donde se aprovecharon los alemanes con su experiencia, para liquidar el partido en tiempo extra. La última jornada terminó con el encuentro de Argentina y Suiza, un encuentro bastante parejo, donde ambas selecciones propusieron, tuvieron ocasiones, sin embargo, el tiempo de descuento, el prórroga, lo terminó ganando Argentina, Di María, terminó por meter el gol a la red, después de una gran jugada de Messi, y se llevaron en la victoria, después de un partido muy sufrido. Sí, el gol viene a un minuto de finalizar el tiempo extra, se quedaron los suizos a un minuto de poder definir esto en penales, sin embargo, bueno, su hizo fue muy inteligente su planteamiento, creo que le funcionó, pero bueno, como lo dije, se quedaron tan solo a un minuto de final. ¿Y qué me dice el encuentro de Estados Unidos y Bélicas? Bueno, el encuentro de Estados Unidos y Bélicas, a mi parecer también fue uno de los mejores partidos que tuvimos en la fase octava de final, nosotros sabíamos que venía un partido bastante parejo, con dos equipos de un buen nivel futbolístico, sin embargo, Bélgica, yo creo que durante todo, los 90 minutos, y luego el tiempo extra, estuvo un poco por encima de los Estados Unidos. Con cuarto contigo, además me gustaría destacar la actuación Celsa de Tim Hauber. Sí, en este octavo de final tuvimos actuaciones increíbles de varios porteros, y este fue uno de ellos. Esta fase de cuartos nos separa partidos bastante interesantes, como ya lo mencionamos antes, uno de los que está probando más morbo, es entre Brasil y Colombia. Ambas selecciones, que se conocen muy bien, juegan eliminatorias en la misma confederación, y va a estar muy reñido Brasil con sus argumentos, y Colombia, bueno, desbordando fútbol, la verdad, me parece que es la selección que ha jugado mejor en todo lo que va en el torneo, y le va a costar muchísimo a Brasil poder superar a una selección colombiana. Sí, creo que coincidimos en todos, Carlos, que es más un favorito, en este caso, la selección de Colombia, por su velocidad, su calidad de juego, la clase que está demostrando, el gol full, Cuadrado y James están haciendo ver equipo de un otro nivel, que es espectacular, la verdad, aunque, dado que hemos visto estos cuatro partidos de Brasil, un Brasil bastante opaco, me parece que aprendieron la lección con Chile, creo que pasaron un susto bastante grande, y creo que vamos a ver un Brasil diferente, esperemos que sí, por el bien del espectáculo, bueno, sin duda, va a ser uno de los cuatro partidos de Brasil, un maestro especial. Y final adelantado, señores, Francia y Alemania, ¿qué clase de encuentro? Unas selecciones que se conocen muy bien, vienen jugando desde toda la vida, enfrentándose unos a otros, me parece que incluso Francia está un poco por encima, me dé por lo menos un poco el daño más arriba, que los alemanes, que incluso vienen de jugar tiempo extra, va a estar bastante parejo, pero yo le pongo mi ficha a los franceses. En este caso, te quiero dar contigo, Carlos, mi ficha va para el equipo alemán, y creo que van a ser las correcciones, para dar un maestro clásico. Sin duda, va a estar muy parejo, pero bueno, mi favorito en este caso, va a ser el equipo de Bouton. Y el siguiente partido, es entre Holanda y Costa Rica, ¿qué opinión te mereces, Carlos? Bueno, Carlos, son dos equipos, que vienen de una actuación muy gris, en los octavos de final, los ticos con un poco más de desgaste, habiendo jugado 120 minutos, más la tanda de penales. Sin embargo, creo que en este partido, Holanda va a tener todas las de ganar, cuenta con figuras que pueden desequilibrar el juego, aunque Costa Rica, prácticamente, pueda plantear un partido nivelado, la figura de lo que es, Robben, Schneider, Van Persie, incluso vimos que Juan se le ha hecho un muy buen partido, en los pocos minutos que jugó. Creo que se pueden desequilibrar contra cualquier equipo, y el fútbol de los ticos nos ha sorprendido, y ha sido bastante grato, pero creo que la sorpresa va a llegar hasta este punto. No va a pasar nada allá. Me parece que, a pesar de que Jorge Luis Pinto plantea muy bien su plantel, y lo que van a hacer en la cancha, creo que Holanda puede extrabar el partido con individualidades, porque le sobra. El último juego de los cuartos del final, es entre el equipo de Bélgica y la selección argentina. Una selección argentina, también un poco, de una expresión un poco gris, me parece a mi entender. ¿Qué opinas tú, Carlos? Me parece que el equipo argentino, a pesar del trabuco que tiene, Alejandro Sabelo lo que está es desperdiciando a sus jugadores. Figuras como el Pipita Higuaín, Messi, Di María, la Betis, son jugadores como para desarrollar un fútbol más elaborado, más ofensivo, con llegada a gol, con definición, y en vista de lo que ha sucedido, o lo que ha sucedido con Suiza, creo que la selección belga va a tener muchas más oportunidades, y va a hacerle pasar un buen susto a los argentinos, si es que lo van a pasar. Sí, sin duda. Por cosas de sorteo, le toca a una selección belga, que pareciera bastante accesible para ellos. Estoy seguro que va a ser un encuentro, mucho más parejo de lo que muchos nos imaginamos, y bueno, en este caso, yo me voy a arriesgar, y voy con la selección belga. No te extrañes de que puedan ser los victoriosos, te recuerdas que habíamos mencionado que no había sido el equipo que todo el mundo esperaba, me parece que con Estados Unidos se destaparon, estuvieron muy bien, Pelaini jugó muy bien, igual Company, Hazard, están teniendo muy en cuenta lo que van a hacer a la cancha, y me parece que es una selección bastante peligrosa. Ya conoces nuestras predicciones, queremos saber los tuyos. Envía tus resultados a la dirección que veas en pantalla, para que puedas participar por unos camisetas de tu equipo podrido. Me despido en nombre de producción, yo soy Ken Rob Proces, y me acompaña, Carlos Porciera, nos vemos en semifinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!